Bueno Ahora este siempre trate de mantener parejo a tu esta bien pero ya cuando baja para acá abajo hace esto entonces pierde mucho over spray y la pintura no entra abajo cuando esté acá abajo hágale así con la pistola y entre más la aleja más over spray hace porque es poca la pintura que cae aquí se la lleva al aire o sea quita de patita Dele yo le voy a rolear ¿Pero que esta hablando por teléfono o no? No ya no A ver No 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 creo que siempre que llega a la esquina, está corriendo el viento, siempre llega a la esquina y saca el overplay para acá, entonces trae y se le regrese. Y ya el rollador le acaba de sentar la esquina abajo. Futuro esprayador. Futuro esprayador. Futuro esprayador. Futuro esprayador. Bueno amigos, así es como va la casita. Ahorita le estamos aplicando primer, como vieron estamos roleando, esprayando y roleando. A mi me gusta siempre hacer eso porque cuando tu solamente esprayas y a veces el ladrillo es muy poroso la pintura no entra bien. Y nosotros le pasamos el roll, cuando esprayas y roleas el roll va metiendo la pintura en todos los poros de ladrillo y se va rellenando bien y queda más cubierto todo que si solamente esprayaras. Ahorita se nos acabó el primer, Anny fue a traer más, solamente nos faltan estos pequeños pedacitos aquí enfrente y ya se nos acabó. También estoy viendo que quiere llover, en la mañana estaba lloviendo poquito, pero ahorita como que se quiere venir otra vez, vamos a ver si no se viene la lluvia, le continuamos y si no lo dejamos para otro día. El cajón va a ir de negro, nomás que yo le apliqué el mismo primer que le puse al ladrillo y como va a ir esprayado, cubre a la primera, le da unos dos pasaditas y cubre bien. Entonces no hay problema, por eso yo lo esprayé también con el primer blanco, pero ya después cuando se vaya a pintar va a ser esprayado, entonces se va a cubrir bien todo eso. Siempre que vayas esprayar ladrillo, usa una puntilla lo magro sea que se pueda y no tan grande, al menos que traigas dos roleadores, porque si agarras una puntilla muy grande no te va a dar abasto el roleador. Entonces esta es una puntilla 415, abanico de 8 pulgadas y es una puntilla abierta, 415 es la más abierta que hay o 417 y necesitas bajarle la presión a tu máquina, no ocupas mucha presión porque después del spray se rolea. También usa un rodillo de 3 cuartos, de esponja de preferencia, yo estoy usando este porque es el que trae ahí, pero usa uno de esponja, de preferencia de 3 cuartos o de 1 a 1 cuarto. El ladrillo a veces es muy muy poroso, entre más poroso usa un rodillo de 1 a 1 cuarto, para que no batalles a la hora de estar roleando, porque a veces la pintura no entra bien en todos esos huecos, entonces entre más poroso el ladrillo usa un rodillo más esponjoso. Cuando vamos a casas que son habitadas o casas de clientes, lo que tratamos de hacer es siempre cubrir abajo, ya sea lo que tenga, pasto, concreto, mosh, lo que tenga, no nos gusta mancharlo. Muchas veces lo que hacemos es jalar para acá el mosh y le ponemos la lámina y ya no se hace mucho, no manchamos el mosh y no se ve mal, aquí le vamos a echar después mosh, entonces siempre tienes que cuidar las cosas del cliente si es pasto, mosh o lo que sea tienes que cuidar, cubrir todo eso, cubrir todo eso para que no se manche y no se mire feo.